Hola mundo, madre mía, de vuelta a YouTube, tenía muchísimas ganas de volver por aquí. Sé que llevo más de un mes totalmente desaparecida, soy un desastre, lo siento muchísimo, pero quería tomarme el mes de enero un poquito más relajado, que bueno, en fin, se acabó complicando la cosa, pero tenía la convocatoria de exámenes en la universidad, quería estar centrada en eso, y finalmente vinieron dos gatitos súper bebés a casa para estar durante el mes de enero de acogida, y estaban bastante enfermitos, muy delicados de salud, y guau, fue una aventura bastante intensa, con muchísimo desgaste emocional, pero por fin, afortunadamente, todo salió bien, ya están en su casa definitiva, con unos papás humanos que les quieren muchísimo, y yo estoy súper feliz. El primer vídeo que os traigo para el nuevo contenido que se viene este año, que tengo muchísimas ganas, es con motivo de San Valentín. Os traigo tres ideas para que podáis regalar a vuestra pareja, amigo, familiar, con quien sea que celebréis San Valentín. Además son ideas súper rápidas, súper fáciles y súper baratas de hacer, o incluso sin gastar un céntimo, y creo que son perfectas si te has quedado sin ideas en el último minuto y quieres tener un detalle con alguien. Así que no me enrollo más, vamos con el vídeo. Bueno, pues la primera idea que os traigo es con el juego Gengar. Vamos a personalizarlo y para ello vais a necesitar estos taquitos de madera, un rotulador o bolígrafo rojo y un rotulador o bolígrafo negro. Y esto es muy sencillo, simplemente vamos a coger en la parte lateral de cada pieza y con el rotulador rojo vamos a dibujar un corazón. Y luego en cada una de las piezas, por la parte inferior, vamos a ir escribiendo distintas frases dependiendo de con quién vayamos a utilizar este juego. Si es con nuestra pareja, pues podríamos poner cosas como Te quiero, porque, lo que más me gusta de ti es, dame un beso, dame un masaje. Si es para jugar con amigos, podríais poner Toma un trago, vuelve a sacar otra pieza, Piedra, papel o tijera y el que pierda tiene que beber. Y incluso si lo quisieras hacer en un punto un poco más picante, pues podrías poner Quítate la ropa interior, Acariciame el cuello, Cuál es tu postura favorita, ¿Vale? Y bueno, esta es la primera idea. La siguiente idea que os traigo es una recomendación para esa persona de una serie, una peli que le guste y hacerlo para cuando esté en distintos estados de ánimo, por ejemplo, ¿no? Yo aquí voy a poner He elegido la serie de los Simpsons y voy a poner cinco capítulos para cuando quieras reír, cuando quieras llorar y cuando quieras reflexionar. Yo lo podría hacer tanto con capítulos, que es lo que he hecho aquí, como por ejemplo con minutos concretos, ¿no? Creo que también sería muy divertido, con frases y ya os digo que, por ejemplo, yo aquí he cogido los Simpsons, en internet tenéis más ideas de inspiración, pero por ejemplo se me ocurre que se podría hacer con, por ejemplo, la saga de películas de Marvel o hay muchas que ya están hechas sobre Friends, sobre cómo conocí a vuestra madre y también, por ejemplo, se me ocurre que podáis hacerlo con alguna serie de vuestro país, por ejemplo, una serie española. ¿Cómo podría ser la casa de papel? La tercera idea, el tercer proyecto que os traigo es un desayuno. Yo os digo que estos son ideas para inspiraros, al final podéis utilizar los ingredientes que queráis, montar la frase que queráis, pero básicamente con distintos ingredientes lo que yo he decidido es inscribir la palabra love y todas las recetas que os traigo son 100% veganas, entonces lo que vamos a hacer son unas crepes para las que vamos a necesitar la leche del tipo que sea que utilicéis, harina, azúcar, levadura y aceite de oliva. Voy a dejar las cantidades en la descripción del vídeo, pero ya os digo que me salió muchísima masa, así que podéis hacer la mitad de cantidades de las que yo os indico. Vamos a coger taza y media de harina, le vamos a poner unas 3 cucharadas de azúcar, media cucharada de levadura y una cucharada de aceite de oliva. De leche también vamos a necesitar taza y media, pero primero vamos a mezclar bien todos los componentes sólidos que ya hemos mezclado y la leche la vamos a ir añadiendo muy poco a poco para que no se nos formen grumos. Luego vamos a poner a calentar la sartén, le vamos a untar, yo lo hago con un papel para que no sea demasiado aceite, un poquito de aceite de oliva la sartén para que la masa no se nos pegue y con el cazo cogemos muy poquita cantidad y lo echamos. Se va a ir haciendo por los bordes, con un utensilio, yo os recomiendo poder ser de madera, vais levantando un poquito hasta que se haya quedado completamente despegada la masa y entonces o con el utensilio o dándole la vuelta en el aire dejamos que se haga por el otro lado. Para que esto no fuese solo masa de crepes cogí unas cuantas porciones de chocolate negro, las puse a derretir en el microondas de 30 en 30 segundos a máxima potencia. Crepes finalmente hice tres y el chocolate lo puse entre una y otra para hacer una torre, por así decirlo. y decoré la de arriba del todo con unos hilitos de este mismo chocolate. Y la siguiente preparación es súper sencilla, simplemente vas a tener que coger pan de molde, darle forma de corazón y tostarlo un poquito y luego ya veréis que yo le pongo mermelada y simplemente es una tostada pero con la forma de corazón. También más fácil imposible simplemente he cortado una manzana en tiras y he formado la letra E y por último un helado que se hace con dos ingredientes súper fácil. Solo vas a necesitar plátano congelado y cacao puro. Vas a coger una procesadora, vas a poner un poquito del plátano congelado y le vas a echar dos cucharadas de cacao. Con esto debería de quedar ya una masa súper cremosa de helado pero por ejemplo yo aquí tenía el plátano demasiado congelado entonces le he añadido un poquito de leche y ya veis el resultado que está delicioso, tiene una pintaza esta textura. Al final yo he usado la masa del helado para hacer la letra L, he juntado todas las demás preparaciones formando la palabra LO y este es el resultado. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Recuerda que me ayudas muchísimo dejándome tus mensajes de amor en los comentarios y diciéndome qué te ha parecido este vídeo. También te dejo por aquí mi cuenta de Instagram para que puedas cotillear el contenido nuevo que hay por allí y yo me despido, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias!